Hola, somos alumnos de Elías Príncipe de Arturia y vamos a realizar el experimento conocido como cobre, plata u oro. Una moneda de cobre, como por ejemplo las de 5 céntimos de euro, pueden adquirir una apariencia dorada o plateada mediante un tratamiento conocido como electrodeposición. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar nuestras monedas. Para ello, se sumergen varias monedas de cobre en una disolución de ácido acético, vinagre, para eliminar la capa superficial del óxido de cobre de la moneda, y se enjuagan con agua, de forma que queden bien brillantes. El objetivo es obtener unas monedas limpias y brillantes, para que se puedan introducir en la disolución de hidróxido de sodio y zinc. La electrodeposición es un proceso electroquímico, mediante el cual se logra cubrir una pieza con una fina capa de determinado metal. Para lograrlo, se sumerge la pieza cubrir en una solución electrolítica que contiene los iones del metal que formará la capa, procediéndose una reacción redox, o reacción de reducción-oxidación. El color plateado puede conseguirse electrodepositando zinc metálico sobre la moneda de cobre. Para ello, se necesita una disolución de zincato de sodio. Esta sal se prepara fácilmente por la reacción entre zinc en polvo, en exceso, e hidróxido de sodio. El procedimiento es el siguiente. Se disuelve un par de cucharadas colmadas de hidróxido sódico, en un vaso con unos 50 ml de agua. El hidróxido sódico puede adquirirse en supermercado, en forma de perla, lenteja o incluso en disolución, pues se emplea como desatacador de tubería. Una vez que las monedas estén limpias y brillantes, se introducen en la disolución de hidróxido de sodio y zinc. Al cabo de unos 5 minutos aproximadamente, las monedas se recubrirán de zinc y adquirirán un color plateado. Para convertir la plata en oro, se coloca una de las monedas a unos 2 cm de una llama oxidante azul, moviéndola y volteándola periódicamente, para que el calentamiento sea homogéneo. Transcurrido unos segundos, observará que la moneda se vuelve dorado, debido a la migración del zinc a la capa superficial del cobre, con lo que se obtiene latón, una aleación de cobre y zinc. Un sobrecalentamiento hará que la moneda pierda el color y brillo de forma irreversible, por lo que es preferible calentarla lentamente. El recubrimiento de zinc o latón puede mantenerse con un brillo un par de días, tras los cuales se deteriorará por su oxidación con el oxígeno atmosférico.